Miharu está aquí, pero ¿por qué? ¿Qué pasa chavales? Vamos con el capítulo número 2 de lo que pasa después del anime de Seidei Gensouki. En el capítulo anterior os expliqué bastante cómo fue la historia entre Miharu y Ryo. El por qué se conocían, el por qué se hicieron esa promesa, qué pasó entre ellos. En este episodio ya vamos a hablar sí o sí de cosas que pasan tras acabar la primera temporada del anime. Así que no me dio más y voy ya con el vídeo. Voy a ser breve del por qué Miharu está aquí, pero entraré en más detalles sobre lo que aprendemos sobre la vida de Miharu, ya que eso es lo más importante. ¿Por qué está Miharu aquí? Nos enteramos según la novela de que Miharu estaba a pie junto a una chica conocida como Satsuki, cuando la brujería del espacio de tiempo los transportó a ambos. Aki y Masato estaban al lado de un chico conocido como Takahisa. Recordarás a esta persona como el hermanastro de Aki, el hermano mayor de Masato. Vamos, básicamente fueron convocados. En el momento de la novela número 10 somos conscientes de que aproximadamente 12 personas, héroes y personas a su alrededor fueron convocados a este mundo. Miharu fue una de estas personas. Simplemente Miharu fue convocada a este mundo. Tras desvelar esto, Haruto, o nuestro río como queráis llamarlo, ahora tiene una nueva misión. Haruto recopilará información sobre los 6 héroes con la esperanza de encontrar la ubicación de Takahisa y Satsuki. Hasta el punto apoyará a Miharu, Aki y Masato. Haruto había decidido que iba a pedir permisos de Spirit Fall VJ para albergar a Miharu, Aki y Masato. También para dar la noticia de que Aisha había despertado. Pero el ataque a Rock House en la última mitad de la novela 4 acelera su deseo de emprender esta acción. Es decir, Haruto, o río como queráis llamarlo otra vez, quiere albergar a Miharu, Aki y Masato en el sitio donde están la tifa y el resto de su arena. Ahora vamos a empezar a hablar justo tras el anime. Tenemos el incidente del comerciante de los esclavos, en donde Haruto o río salva a Miharu. Así que Haruto, Miharu, Aki y Masato son llevados a la casa de piedra de Haruto. Haruto le dice a Miharu que lo llame por su alias, Haruto, ya que tiene un pasado problemático. Aki también mostró una expresión conflictiva, el tono de su voz sonaba amargo. Esto es lo que dice la novela sobre los pensamientos de Aki sobre esta expresión amarga. Aki lo odiaba, no por una razón lógica, sino emocional. Haruto y su padre habían elegido abandonar a Aki y su madre, y Haruto era un mentiroso que no cumplía sus promesas. Los padres de Aki se habían divorciado cuando ella todavía tenía 4 años, por lo que solo tenía vagos recuerdos de esos tiempos, pero recordaba haber vivido bastante feliz hasta el divorcio. Ahora que estaba mirando hacia atrás, Aki podía admitirlo. Ella realmente había amado a su familia en ese entonces, en particular había amado a su hermano mayor, y estaba extremadamente apegada a él. Ella estaba tan unido a Miharu, la niña por la que vive de la casa de al lado. Vamos a aclarar un poco que Aki es la hermana de Haruto, pero como el padre y la madre de Haruto se divorciaron, el padre se quedó con Haruto, y la madre se quedó con Aki, la cual seguía siendo vecina de Miharu. Esto lo explico en el capítulo anterior, con más detalle y profundidad, pero bueno, no está mal recordar, ya que la historia es un poquito liosa, es que hay muchas cosas. Yo intento ser lo más claro posible y lo más escueto posible a la hora de explicaroslo, para que os quede bien claro, pero es que es bastante complicado, o sea, es que la trama es muy enreversada, ¿eh? Solo por esto me merezco un like y un suscribirse, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con el vídeo que mi vida nos interesa. Vamos con un punto más sobre Aki, y es cómo le trató su madre después del divorcio, y la primera vez que arremetió contra Miharu por mencionar el nombre de Haruto. Vuelvo a repetir, Aki, la hermana de Haruto, estaba enfadada con Haruto, porque como se separaron los padres y tal, pues como que le tenía una especie de rencor. Aki sabía que su madre la había criado sin problemas, que su madre también estaba secretamente sufriendo, tanto por Haruto y su padre, tanto que su madre lloraba sola a altas horas de la noche. Por esas cosas es que Aki no podía perdonarlos. Antes de que ella se diera cuenta, lo odiaba Haruto. Pero eso sucedió hace muchos años. Un día, Miyaru se acordó de Haruto. Entonces, Miyaru mencionó algo de Haruto en frente de Aki. Aki reaccionó con rechazo. En ese momento, Miyaru se disculpó con Aki, diciéndole que lo siente. Desde entonces, Miyaru nunca mencionó a Haruto ante Aki. Antes de pasar a la siguiente novela, hay un pasaje más que quiero resaltar. Cuando Aki sale del baño. Mientras Aki disfrutaba del aroma tropical de un té helado y la sensación fresca de la taza de menta, Aki observó distraídamente lo que estaba pasando en la cocina. Allí, Ryo y Miyaru estaban charlando sobre algo mientras preparaban la comida. Era un espacio donde solo existían ellos dos, y por alguna razón se sentía difícil de entrometerse. Aki no sabía que la persona que rompió su promesa era la misma persona que la había salvado anteriormente. Ella no sabía lo que Ryo estaba sintiendo en ese momento, ya que vivía en ese momento con sus recuerdos de vida que llevaba como Haruto. Después de la actual vida por la que había pasado. No solo Aki, sino también por todos los demás en esa casa. Nadie lo sabía. Es decir, que Aki, la hermana de Haruto, se dio cuenta de toda la situación. Se dio cuenta de que no podía odiar a Haruto. Se dio cuenta de todo. Básicamente, que abrió los ojos. Decir que a estas alturas, Ryo o Haruto, para no liaros, sí sabe quién es Miyaru. En cambio, Miyaru no sabe quién es Haruto o Ryo. ¿Vale? A estas alturas, aún nada. Bueno, chavales, en este vídeo quería explicar un poco la relación entre Haruto y Aki. Es bastante importante asentar las bases, ya que la historia es muy, muy, muy enredada. Ya lo estáis viendo, es súper enredada. Quiero que lo tengáis bastante claro para continuar con la historia. Y como el vídeo me ha quedado muy largo, y no quiero aburriros mucho, deciros que hasta aquí ha sido este vídeo. Que para el próximo vídeo voy a contar la novela número 6. Que es cuando Miyaru obtiene información sobre Haruto. Siendo sincero, creo que me tienen que quedar unos 5 o 6 vídeos más sobre este contenido. Ya, para el siguiente episodio sí que vamos a tener full, full, full novela ligera. En este hemos ido intercalando un poco tanto anime como novela ligera. Para el siguiente ya va a ser ya full novela ligera. A partir de la novela número 6. Bueno chavales, espero que os haya gustado. Y ahora sí que sí, nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete!